Ana Muñoz, viceconsejera de Cultura, visitó la primera edición de la Feria Cofrade y Arte Sacro, ciudad de Almodóvar del Campo. En esta visita tuvo la ocasión de contemplar los diferentes estanques que montaron las cofradías de pueblos y ciudades de nuestra región y así admirar la belleza de algunos de los enseres y utensilios que forman parte de los fondos de las hermandades de gloria y de pasión. En esta primera Feria de Arte Sacro que se celebra en Almodóvar del Campo, está claro que la Semana Santa de nuestra región es pasión, es fe, pero también es el impulso de muchas hermandades que trabajan no solo en la Semana Santa, sino durante todo el año en el cuidado del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial que tenemos en nuestra región y que es tan poderoso. Por otro lado, mostró el compromiso y respaldo de la Junta con una de las tradiciones señeras de nuestra tierra y las muchas particularidades que posee la Semana Santa de nuestra región e invitó a visitarla. Desde que, por ejemplo, yo soy viceconsejera, está claro que la Semana Santa ha tenido una importancia relevante. La Semana Santa, con gusto además dentro de la provincia de Ciudad Real, es muy singular. Creo que es una Semana Santa por descubrir, creo que es una Semana Santa que invito a todos los que no la conozcan, vengan a conocerla porque tanto las expresiones de la provincia de Ciudad Real, Huenca, Guadalajara, esas pasiones vivientes, esas tumbas, yo creo que merecen mucho la pena conocerlas, así que invito a todos a que esta Semana Santa vamos calentando motores, preparéis dónde vais a ir a ver más. Por último, la viceconsejera resaltó no solo la riqueza cultural y patrimonial que tiene la Semana de Pasión, sino también el impacto económico que desprende la misma. Es un sector económico que tampoco se puede olvidar, yo siempre lo digo, las industrias culturales y creativas son un motor económico, la Semana Santa también lo es, tenemos muchísimos artesanos, orfebres, telas, costureras, muchísimos restauradores, mucha gente que trabaja en torno a este patrimonio.